Y a partir de hoy, damos la bienvenida a este programa, a una empresa que tiene muchísimo, muchísimo para contarnos en este año 2018. Un año que viene cargado de sorpresas, un año que viene cargado de muchas, muchas cosas pensadas en vos que estás del otro lado. Damos la bienvenida a partir de hoy a Cero 3, Avanza Inmuebles. Avanza Inmuebles no se acompaña a partir de hoy. Y a lo largo de los programas te voy a ir contando de qué trata, pero ya te tiro un adelanto. Tu casa tiene que ser un espacio personal, que hable de vos, que sea como vos, que te refleje hasta el más mínimo detalle. En Avanza Inmuebles queremos que consigas la vivienda de tus sueños. Por eso, en Avanza Inmuebles se dedican al diseño, a la construcción y todos los servicios inmobiliarios para que tu hogar sea una realidad. Podés ahorrar en ladrillos. Conocé más llamando al 021-329-6499. O le podés visitar directamente Gonzalo Bulnes, 830 casi España, acá cerquita, en el edificio de Lofis, en el segundo pinso. Avanza Inmuebles, proyectando sueños contigo. Venus Media Es la música, sos vos.